Música Báilalo, 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 báilalo Con un cinturón azul yo voy a gozar Haciendo de mi cuerpo y azucar Esta ropa no va a dormir Todos juntos vamos a gozar Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo ¡Bruqui, báilalo! ¡Eh! ¡Báilalo! ¡Uh! ¡Ven a qué rico, ven a qué rico! ¡Vale, Marisa, no voy! ¿Cómo estás tú? Yo voy a gozar Vas a volar y el serpollo azulado Esta ropa va a terminar Todos juntos vamos a gozar Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo, pero es que báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Báinalo, 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 ahí pa' acá Ahí pa' acá, ahí pa' acá Y eso es tu ritmo caribeño, machi Y eso es tu ritmo caribeño, machi Y eso es tu ritmo caribeño, machi Báilalo, 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 báilalo acá y calla Báilalo, báilalo, báilalo acá y paga Báilalo, 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 báilalo acá y paga Hay paga, hay paga, hay paga, hay paga, hay paga Báilalo, báilalo acá y paga, hay paga, hay paga Báilalo, báilalo acá y paga, hay paga Báilalo, báilalo acá y paga, hay paga, hay paga Báilalo acá y paga, hay paga, hay paga, hay paga Garraza de la cuatrina, garraza de la cuatrina y todos ya se la han cansado Se fueron con su marido, se fueron con su marido Báilalo acá y paga, hay paga, hay paga, hay paga La segunda se ganó con quien, con un señor zapatero Toda la noche estuvo, toda la noche estuvo Meté la lente en la mujer, de la mitad, de la mitad La tercera se ganó con quien, con un señor sacristán Toda la noche estuvo, toda la noche estuvo De la lente en la mujer, de la mitad, de la mitad En un baile que no estaba, se formó la corte En un baile que no estaba, se formó la corte Cuando apagaron la luz, se formó la tocadera Cuando apagaron la luz, se formó la tocadera No están recorcido, se están se revisó No están recorcido, se están se revisó No lloramos y candidamos, no lloramos y candidamos Me agarraron el brazo, mis brazos me agarraron Me agarraron el brazo, mis brazos me agarraron Al amor de Guanaculo, me agarraron por el cuello A la hija de Riqueta, me agarraron la oreja A la hermana de Rosalba, me agarraron la espalda Una fiesta bajo y olas, me agarraron la cola Yo vivo como si el brazo me agarraron por el cuello Buenas amiguitas bonitas de Santo Tomás ¡Hey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El imperio de la viaje! ¡Germanillo! 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 ¡La hermana de Rosalba, me agarraron la banda! Justo te voy a viguetunas Dios te vas a darme la banda! ¡Sucho te voy a viguetunas! ¡Llaldaa ¡Hay! ¡Hay también Vamos más que más! ¡Vamos! Arreglando al cuerpo, al corcino, al marrano, al cabez de chancho, a quien Al cachete chancho, bueno así chaval Arreglando al chancho Y sigue, sigue Yo en ese ritmo, se sabrosito, para que todos, pa'nete el rico Con mi guitarra, yo te la canto, para que todos, sigan gozando Mi carajito, la negua Comino, comino, comino Ah, la negua No, 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 no Con los hombros, con los hombros, con los hombros Y sigue, sigue El perro de cubriado Dale este ritmo, que es sabrosito, para que todos bailen de rico Con mi guitarra, yo te la canto, para que todos sigan gozando ¡Cosa Azul! Como con la ruma sabrosa, mi gente, esta noche Para los que están bailando y gozando, bien sabroso Para las mujeres solteras La mujer trabajadora, la mujer que manden a casa ¿Dónde está la mujer trabajadora? ¿Dónde está la mujer? Ahí está loco, esto A un ritmo de cumbia, con esto, como me siento, como suena ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Viva el dedo! ¡Viva el dedo! ¡Viva el dedo! Es el baile de Stop Llo La bila, la baila, la baila, la baila La bila, la baila, la baila La bila, la baila, la baila ¡Suscríbete al canal! 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 El 27 vamos a estar en El Triunfo, igualmente en Honduras. El día 29 vamos a estar en la capital de acá de Nicaragua. Vamos a estar en Wynwood, en Camino de Oriente. En Manava, Manava tenemos en Wynwood. El primero en los chiles, San Carlos. Ahí nomásito. Para Neida Montoya, que está de cumpleaños, que vino de Atlanta, Georgia. ¿Cómo? La qué? La concha. Oye, dice para Mercedes Arroliga, quien acaba de llegar de Atlanta, Georgia. Bienvenida de parte del Imperio de la Cumbia. Oye, saludos para Marlon Avilés, el hijo de la profesora Josefa Murillo, una gran costera. Así que felicidades para su hijo que está de cumpleaños. Saludos. Para María Sánchez de Nindirí también, de parte del grupo. Estamos en Chile, Nicaragua. Así que saludos, bendiciones para todos. Oye, saludos para Juan Trujillo, por su cumpleaños. Juan Trujillo, allá de Quipula, Managua, para Juan Trujillo. Oye, el primero de los chiles, nos regresamos hasta La Concha. Así es, ¿verdad? Así es. Así que en La Concha, los chiles, Río San Juan, y el 2 estamos en La Concha. Y el 3, estamos de 3 a 9 de la noche, en Diriomo, en La Barrera, de San Sebastián. Y por la noche, y por la noche, San José de Mazatepe. Entonces, el 3, estamos en Diriomo, en el Ruedo San Sebastián, de las 3 a las 9 de la noche, y luego nos vamos a San José de Mazatepe. Vamos a empezar a la familia Pérez Plata, la familia Pérez Plata, en Sabana Grande, Managua. Salud para el chile, y salud, chile. Para Moncho, para Monchito, allá en Costa Rica. Salud, Monchito. El mero Moncho, ¿o no? Vamos a seguir con algo rico para bailar su magia, don Juan. ¡Eso, bailadores! Bueno, mienta hermosa, y esto ya saben cómo se baila, con la jazmilla tijeriana, sin sopaquiano. ¡Tribaí! Costa Azul Tijeriana Reconciliación Sopaquelo Tijeriano Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Dale ahí, dale ahí Dale ahí, dale ahí El pano de calabro De calabro Ay, cachito Cachito Y a los rostros los viejos Hasta la vichera Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Dale, dale ahí, al franco 성공 De snapUR Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres duelen a los hombres lontos Caramba que las mujeres duelen a los hombres lontos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres duelen a los hombres lontos Caramba que las mujeres duelen a los hombres lontos ¡La Garrotera! ¡La Garrotera! Y el carajillo Y el marillo El carajillo El de Luis Miguel Gustavo Azul Pero vamos a dar un saludo muy especial Primero para el licenciado Santos Noel Sequeira García Y se abogó de notarios públicos También para Justa García, Yesenia Sequeira, Jessica Sequeira Y para el licenciado Jordan Aragón Ahora sí tomamos un saludo muy especial Para el grupo de Whatsapp Costeros Agüita de Coco También queremos felicitar con mucho cariño Al negro de la cumbia en su cuarto aniversario Este próximo 24 A Don Guarapinza El negro de la cumbia Vamos Se parece a Don Guarapinza Claro que sí hermano Los saludo también dice aquí Para el grupo de Whatsapp Familia Costera Que siempre está apoyándonos Para Anita Miranda Costera de Corazón Y el hermanillo Y mi hermanillo al punche Solo para Rosita Leal hasta allá de Los Ángeles, California Bendiciones para Rosita Leal hasta Los Ángeles, California Queremos invitar ahora Esta noche a los niños que quieran subir a bailar con nosotros Vénganse los niños Si hay niños que vayan a subir a bailar No freguen para que levanten las manos Vení a donde solo a bailar Vamos con los adultos entonces Vénganse, vénganse El pelón Para Giovanni Tenorio, hermano Como se está viendo en este momento Bendiciones Se llama Yanni Y ahí no freguen No freguen Están de Francisco esta noche No hay mujeres que quieran subir a bailar acá International Autopark Las mujeres brasileñas que bailan bien Yo no sé por qué están Contigo al paliz Allá en la noche Porque están de mono, no freguen Pasamos de viaje entonces ¿Cómo fue? Vamos a cambiar un poquito de ritmo Entonces vamos a algo riquísimo Para todos los merengueros de esa noche Solo para Nick, para Nick Jr. Nick Jr. que está ahí disfrutando Bueno, con la música entonces ¿Quieres irme? Tráganla entonces Ahí viene el niño, ahí viene el niño Ellos no basta Ahorita se están decidiendo Ah, vienen los niños ya Ahora sí entonces Ahora sí se armó Ahora sí se armó Si detrás de ellos hay otro más Que suba rápido Dale Gerard Sobre la Gerardá Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres La ropa de las mujeres, el mexicano sobre el toco y 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 el mexicano sobre el toco Pa' que me quiera por siempre, pa' que me hagan en mi lugar Pa' que me quiera, ay, que se enfrente de mi mano viene Y cuando tenga su permiso voy a volar con el azul Para buscar la libertina, un venido que quiera su voz amar Voy, 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 voy a aprender su caliente, un poco con el culo en el mar Y voy a hacer un tanque, no me equivoco, no me iluminan Y acá dichiar de las mañanas, se romparme con el sol Y te destina los matones para que me trague el amor Vete, 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 vete Vete, 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 vete Sé que tu amor sea verdadero, pa' que me quiera, ay, y te perdí mi mano bien Vamos a sonar, yo lo paro, pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero, pa' que me quiera, ay, y te perdí mi mano bien Me sube la mini rubina, me sube la mini rubina, cuando te miro y no me envía Ay, cuando te miro y no me envía, no lo quita la firina, soy una felicidad Me sube la mini rubina, me sube la mini rubina, cuando te miro y no me envía Ay, cuando te miro y no me envía, no lo quita la firina, soy una felicidad Me sube la mini rubina Ay, negra, mira, búscate un gacete, en el clave tu amor como insulina Me sube la mini rubina, me sube la mini rubina, cuando te miro y no me envía, cuando te miro y no me envía, no lo quita la firina, soy una felicidad Me sube la mini rubina, me sube la mini rubina, cuando te miro y no me envía, cuando te miro y no me envía, no lo quita la firina, soy una felicidad Me sube la mini rubina, cuando te miro y no me envía, 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 cuando te mi Y queremos que se vayan preparando dos chicas Vamos a necesitar dos chicas que quieran bailar con nosotros Y esto se llama Amor, quédate Llámanos a amar Lígicos de Azul y la canción de Papenchi Piscina Brasileiro Gustav Azul Y la guitarra musical Oye mi gente bonita de Santo Tomás Necesito dos chicas Vámonos Dos chicas para bailar con nosotros Solo van a bailar Solo baile, solo baile No tenga miedo Vámonos Vámonos las chicas, ¿qué pasó? Ey, ey, ey Venga, venga, solamente van a bailar La baile Pero vení, vení Vení, vas a bailar conmigo, vení Pero Vení, pero, pero, pero ¿Por qué tienes miedo? Necesito dos chicas Solo dos chicas, vámonos No tenga miedo, hombre ¿Qué pasó con el rayado por allá? Por allá, aquí al lado derecho Por allá, mi amor, por allá De la vuelta, de la vueltacita Por ahí, de la vueltacita De la vuelta, de la vuelta Ah, viene la primera Una chica más ¿Qué pasó con las mujeres? De Santo Tomás Una chica más A ver, otra chica Hay dos Venga la primera Que se venga, esté Tal vez el tío Como que quiere venir por allá Por allá Traiga, traiga, que venga Ella, la de vestido La de vestido No quiere, dice Venga, venga Por allá a la derecha Por allá a la derecha ¿Quién más? ¿Hay alguna otra chica que quiera bailar? Ay, ay, ¿quién más? ¿Quién más por ahí? Pero ¿Por qué tiene tanto miedo, Dios mío? ¿Creen que no te vamos a hacer nada malo? Venga, venga, venga Hasta que la empujan y salen ¿Pero cómo se regresa? Sin pena, solo van a bailar Solamente baila La chiquita La pelo negro Vení, baby Vení, por allá Tranquila Solo baila Te voy a conseguir una buena pareja Vení Solo baila Vení Por allá, mi amor No tengas pena Tranquila Solamente van a bailar Solamente van a bailar ahí Dale Véngase por allá Nadie te va a decir nada, mi niña Por allá Véngase Véngase Vá Ok Voy a comenzar con ella Véngase, mami ¿Cuál es su nombre? Meile ¿Cuántos señores tiene Meile? Treinta ¿De dónde es usted? Santo Tomás ¿Con quién anda esta noche? Con mi amiga ¿Con la amiga de Meile? Con ella Ah, con ella Solo una amiga Andan varios Ok Tiene dos opciones Puede bailar sola O puede bailar con alguien Acompañada ¿Cómo quiere? ¿Sola o acompañada? Como sea No, dígame usted No, no ¿Sola? Ok, entonces Hágase al centro, mami ¿Lista? ¡Parao! ¡Déjame, déjame, déjame! ¿Qué hace feeling, mami? ¿Qué hace feeling? ¡Déjame, déjame, déjame! Quédate aquí conmigo a mi lado Tu sabor por así que me vuelva a loco Quédate, lléame, déjame aquí conmigo esta noche Venga a bailar, a gozar suerte muerto Y contigo mi amor me siento bien Quiero besarte, abrazarte y tocar Por favor, no te vayas, vida mía Gracias, mami Me gusta su estilo de baile, por allá Pero, pero, porque tenés miedo, baby Tranquila, no te va a hacer nada, vení ¿Cómo te llamás? Karen ¿Cuánto se no tenés, Karencita? Diecisiete Diecisiete ¿Con quién andás esta noche? Con mi hermana Levánteme la mano de la hermana ¿Quién es la hermana? Tu hermana es mayor que vos ¿Le das permiso de que baile en la tarima? ¿Tienes la hermana autoriza, hermana mayor? Sí Ok ¿Con tu hermana estudiar, trabajar? Estudio ¿Qué estudias, mi amor? Secundaria, universidad, técnico Secundaria ¿Qué año? Quinto ¿Va bien? ¿Va a pasar este año tu año? Sí ¿No vas a dar clases? No Ok ¿Puedes bailar sola o puedes escoger a uno del grupo para bailar contigo? ¿Con quién quieres bailar? ¿Sola o acompañada? Vaya, que te va a ir para allá No puedo bailar esa Vení Ella quedó viendo Oscarito Le gusta Oscar, ¿verdad? Sí, dice la hermana que sí le gusta Oscar Ella dice que La chiquita, sí, los freles de larguito Pero ella quiere aprender a bailar Ya la hermana le da permiso Lista, baby Agárralo, agárralo, agárralo Le da la hermana que sí le gusta a uno del grupo para bailar contigo? ¡Sí, dice la hermana que sí le gusta a uno del grupo para bailar contigo? ¿Vale? Y por eso conmigo, amores míos Te pegan, te besan, llan, un bello Es un nuevo, no sé si te mandorá Ok, mami Facilito, ¿viste, baby? Gracias, por allá Buenas noches, mi amor Vanessa ¿Cuántas señas tenés, Vanessa? ¿Cuántas señas tenés? 22 ¿Con quién andás? Con mis amigas Las amigas, levantenme la mano a las amigas Baila bien, Vanessa Más o menos, pero bien ¿De dónde sos, Pane? ¿De dónde sos? De aquí, de Santo Tomás De Santo Tomás, ok ¿Vas a bailar sola o querés bailar acompañada? ¿Cómo? Conmigo Sacrificio ¿Deexc slotso a bailarenti? ¿Por qué? De aquí, de Santo Tomás ¿Clubirá escuchando tu multinacional? ¿No? ¿De darle a monsieur ve scholar en Olá?! ¿Por qué te has sabido? ¿Por qué me a pas de mí? ¿Por qué mes 16 existentes желá? Gracias mi amor por allá 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 Gracias chicas Gracias Gracias mi amor por allá Gracias mi amor por allá Varones también Gracias mi amor por allá ¡Tajada Y aparte ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale A tu sobrina y tu hermano Ok, perfecto ¿Son casados? Claro ¿Y tu esposa dónde está? En la casa Como siempre Confía en ella, sí, ¿verdad? Ciegamente No No confíes ciegamente ¡Pero! ¡Pero! ¡Coligana, coligana, coligana, coligana! ¡Coligana, coligana, 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 coligana. ¡Hey! Me cuadro el paso que se tapa la cara ¡Ahí! ¿Atuani? Ya sabemos cómo te llamás, baby ¿Estás lista para bailar? ¡Lisa! ¡Pero! ¡Qué gran poder! ¿Por qué mueve eso? ¿Por qué te mueve todo el poder? Colquiana, colquiana, colquiana Colquiana, colquiana, colquiana Colquiana, colquiana Colquiana, colquiana, colquiana Colquiana, colquiana Oh, punche Oh, punche Listo Mi hermanillo, punche Y mi guitarra, manita Garajillo, punche Me sale Tegua Cuca Azul